¿Quién de ustedes quiere exportar a Alemania? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. ¿Quién de ustedes ya ha estado una vez en Alemania? ¿Y quién de ustedes habla alemán? Uno, dos, tres. Excelente, muy bienvenidos, bienvenidos a Alemania, un mercado de grandes oportunidades. Mi nombre es Holger, Holger Ersam, soy socio y fundador de la empresa Ersam Peru Consult, una empresa de consultoría ubicada en Alemania. Somos la única empresa alemana que se ubica en Perú, que se enfoca en Perú y Alemania con respecto a business management, es liderazgo, es negociación, es trabajar según Scrum o Kanban y apoyar a empresas peruanas a exportar a Alemania y apoyamos a empresas alemanas a entrar al mercado peruano. Nosotros ofrecemos seminarios y coaching castellano y en alemán. Como ustedes pueden escuchar, mi castellano no es de nacimiento. Bueno, estudié en mis 30 y me queda este acento. Bueno, hoy es parte de mi marca Hecho en Alemania, 100% Hecho en Alemania, en este sentido. Para tener éxito en Alemania, ¿qué es importante? Importante es tener un representante en el mercado y también coaching. Volvemos a este tema más tarde. Ustedes ya han almorzado bien, espero. ¿Sí o sí? Y tal vez después de un almuerzo rico a veces es difícil estar muy concentrado por lo tanto, les recomiendo. Y les invito a compartir con una persona cerca de usted quién es y cuál es el motivo estar aquí. Entonces, juntan un poco para cambiar, para conversar con la persona cerca de ti, quién eres y cuál es tu objetivo estar aquí. Excelente, excelente. Muchas gracias. ¿Por qué es importante conocer a otras personas? ¿Por qué? Para tener éxito en Alemania como en el Perú, tu red, la red es la clave para tu éxito. Si tú no conoces a nadie, necesitas años. Algún día vas a lograr tener éxito, pero si conoces a la persona adecuada, te abren todas las puertas más rápidas. A veces en meses, semanas, días. Por ejemplo, uno de ustedes es Sonia. Nos encontramos virtual hace unas semanas, Sonia, en LinkedIn. Ella se dio cuenta que hoy hay esta exposición en Prom Perú, miércoles exportador, Alemania Mercado de Grandes Oportunidades, y me escribió. Y hoy nos encontramos la primera vez. Duró menos que una semana. Si sin esta red social, sin la actividad de Sonia, tal vez nos hubiéramos encontrado en diez años o nunca. Por lo tanto, es importante conocer a la gente que tiene el mismo chip como ustedes. Antes de empezar, yo quiero agradecer a Prom Perú por la organización del miércoles, el exportador. Un aplauso para el equipo de Prom Perú. Gracias que ustedes prestan este servicio, este formato, para apoyar a los empresarios peruanos. ¿Qué temas vamos a tocar? Nos enfocamos en el estado actual, las sentencias en el Perú. Después, nos enfocamos en grandes oportunidades en Alemania. Voy a invitar un viaje a Alemania para ampliar su punto de vista y sus conocimientos de Alemania y al final sus pasos para entrar al mercado alemán. ¿Está bien para ustedes? ¿Sí? ¡Excelente! La falta del conocimiento del mercado alemán y también la falta del conocimiento de las habilidades interculturales lleva al fracaso. Un ejemplo. Una empresa peruana aquí, su oficina está en La Molina, me contactó vía LinkedIn también y tiene quinoa, maca y camu camu. La página web es excelente. También cuenta con todas las certificaciones, certificaciones orgánicas, bio, etc., que es necesario para prestar un producto de alta calidad. Bueno, él me escribió y me invitó, yo fui a su casa, a su oficina. Me comentó, yo como empresario invertí en mis conocimientos, en mis habilidades. Él estuvo en una universidad y también en un instituto aquí en el Perú, invirtiendo tiempo y dinero. Eso lo hizo un año, pero sin éxito. Me preguntó, ¿cómo puedo encontrar clientes en Alemania? Este empresario, yo creo que nunca va a entrar a Alemania, ¿por qué? Lo visité, nos conversamos más de una hora y nunca más escuché algo de él. No me escribió ningún correo, ningún WhatsApp, nada. Comportarse así es una pena porque no vas a tener el éxito que te mereces. Y otra vez, la página de web, los productos, los certificados, todo bien. Pero el comportamiento, cómo manejar con un alemán, cómo convencer a un alemán, invertir su tiempo, eso faltó, lamentablemente. Sin los conocimientos, ¿qué va a pasar? Usted va a escuchar respuestas como, no sé cómo empezar y no sé dónde puedo encontrar clientes. Como el empresario me mencionó, no sé dónde están los clientes. También van a tener la experiencia, no me responden mis correos. Él mandó correos a diferentes empresas en Alemania, nunca recibió una respuesta. Eso es normal, sin saber cómo tienes que comportarte o convencer a una empresa alemana. Y al final, él perdió tiempo y dinero. Este empresario pertenece al grupo de los peruanos, los empresarios peruanos, que tienen un producto excelente, son empresarios con un corazón grande, pero falta invertir tiempo, invertir en coaching, invertir en un representante. En comparación. Esta semana me escribió un contacto que conozco desde hace septiembre. Yo fui a la expo alimentaria y me encontré con él. Y él me escribió un WhatsApp. Su empresa es pequeña, cinco personas. Pero su papá conoce todo el país, sierra y selva, y conoce las comunidades. Él sabe dónde están los productos de alta calidad. En ese sentido, él tenía Maca. Y apoyé a él encontrar un cliente en Berlín, un cliente que, una empresa que vende los productos, pero de un nivel más alto que orgánico, casi como una medicina. Y esta empresa en Berlín vende aproximadamente, tiene un monto de venta de 10 millones de dólares al año. Y me escribió con respecto a Brasil Nuts. ¿Brasil Nuts? ¿Conocen Brasil Nuts? Esa es la palabra en inglés, son castañas aquí. Cuando fui a Puerto Maldonado, yo tenía la suerte de conversar con gente allá y ver dónde crecen y cómo crecen las castañas. El nombre internacional es Brasil Nuts. El nombre en Alemania son nueces de Paraguay, parecido. Paranueces. Completamente diferente como castañas. Su pedido, él me escribió, aquí está. Olga, ¿cómo está? Disculpa la demora. Bueno, él me respondió después de semanas. Eso no se hace normalmente. ¿Conoces compradores de nuez de Brasil, castañas, en Alemania? Él me escribe, tenemos bastante, podemos ser competitivos. Le agradecería si puede haber compradores de nuez de Brasil. Con respecto a las empresas de Hamburgo, una que me compró Maca y la otra que quedó en Confirmar. Yo busqué en internet, eran entre tres y cinco minutos, encontré ocho empresas alemanas que venden castañas. Pero tú tienes que saber dónde buscas y con qué palabras. Su respuesta era, hola Olga, se ve muy interesante, aunque tendré que ponerlo en inglés. Porque todas las páginas en Alemania, la mayoría son en alemán. Pero con Google Translator es una cosa fácil, ¿no? No es gran cosa hoy en día. Sí, me parece interesante, pero no creo que ellos importan directamente. O quizás hay uno más grande que importa y les vende a ellos, en cualquiera de los casos, como podríamos hacer. Bueno, las empresas que encontré que venden online son empresas pequeñas, ¿sabes? Pero siempre hay mayoristas en Alemania o en Holanda, por ejemplo. Y la última pregunta era, ¿cómo podríamos hacer mantales, muestras y precios? Entonces, este empresario con su papá, que conoce toda la sierra y la selva, es experto en acceso a las comunidades donde crecen los superfoods. Tiene un producto excelente. Él tenía como no miedo, él me contactó para pedirme apoyarle. Y ahora tiene diez empresas en Alemania que venden castañas. Y el próximo paso es que me va a entregar mañana muestras y voy a mandar las muestras a estas empresas. Después, llamar por teléfono con ellos. Así entras al mercado alemán. ¿Por qué Alemania? Ustedes pueden ver algunas cifras. ¿Por qué Alemania es tan interesante? Fíjense en alimentos, prendas de vestir, productos agrícolas, productos metálicos, hasta muebles. Esas son cifras en miles de millones. Significa Alemania importa casi 50 mil millones de alimentos. Brasil, África, Israel, México, Estados Unidos, y también de Perú. Eso es un mercado enorme. El presupuesto del gobierno alemán es más grande que el presupuesto de Perú. Bueno, las cifras oficiales, no hablamos de informalidad. Entonces, hay mucha demanda en Alemania y hay recursos. ¿Qué sectores y clientes hay? En la torta pueden ver, hay empresas grandes en Alemania, como aquí el Grupo Senco Sud, por ejemplo, o como Plaza Vea, el Grupo Plaza Vea. Son empresas muy grandes, muy profesionales. En Alemania se llama Rewe, Aldi, Lidl, Metro, DM, Rossmann. ¿Quién conoce Aldi? ¿Y qué significa Aldi? ¿Usted sabe por casualidad? Aldi, la empresa Aldi, A-L-D-I. Aldi, 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 una empresa grande. Ya, son eran dos hermanos y establecieron una empresa, son los hermanos de Albrecht. Aldi, Lidl, Rewe, son marcas y Rossmann, por ejemplo, por ejemplo, lea Rossmann, R-O-S-S-M-A-N-N, hay un señor Rossmann un fundador de esta cadena. Son marcas y empresas realmente grandes. parecidas aquí como Senkosud, also Metro, TOTOS, Wong, fuertes, muy fuertes, muy profesionales. También hay empresas B2B medianas, Sunday Products, Public Bio Import, Flügelschwinga. Estos son líderes en un nicho. En un nicho, en este sentido, en este ejemplo, nicho de Superfoods. ¿Quién quiere exportar Superfoods en Alemania? Superfoods, ¿Quién quiere exportar Superfoods? No. Joyería, Alpaca, Software, Textil, Muebles, y hay un tercer segmento del mercado B2B, B2C, hay muchas empresas pequeñas, sin embargo, ¿qué hacen? Los empresarios venden los productos online. Online, puedes comparar aquí como delivery de comida. Todo el mundo lo hace en Alemania. El mercado de online en Perú casi no existe o existe en un nivel bajo. Si quieren tener éxito aquí en el Perú, invierten en su negocio online. Eso va a ser el futuro aquí, porque toda la infraestructura ya existe con este rapiz y como se llaman, chasquis, diferentes nombres, y aquí hay la cultura farmacia, comida. En Alemania no existía, la cultura del delivery no existía. Pero el comercio online en Alemania es muy fuerte. y lo que pasa, los peruanos que están casados con alemanes y viven en Alemania, tienen nostalgia a su país y también conocen Perú y Alemania y ven las diferencias y las posibilidades y dicen ok, voy a importar por ejemplo castañas, poner mi nombre y vender online. En mi caso, mi primera experiencia con Perú era en el año 1999. llegué al aeropuerto Jorge Chávez, recogí mis maletas y un amigo me recogió y pensé ¿dónde estoy? Casi mil personas esperando, bueno, eran cien, pero en Alemania hay cinco días que te esperan si llegas. Salimos del aeropuerto Jorge Chávez, el primer óvalo bueno, lleno de tráfico y una cultura manejaba diferente para mí, mi primera experiencia. Las casas no estaban listas y un montón de gente en la calle. Yo dije nunca más voy a recoger este país. Conocí a mi esposa, ella es de San Borja y nos conocemos en Frankfurt. Vivimos quince años en Frankfurt, regresando hasta cinco años y hasta manejando autos aquí. Yo trabajé muchos años en un banco en el sector para empresas que hacen exportaciones, empresas medianas en el sentido de Alemania, hace un mundo de venda de mil millones de dólares al año. Es mediana, aquí mediana es diferente. y por lo tanto viajé a México, a Venezuela, a Colombia, Chile, Buenos Aires, Uruguay, Brasil, Perú, obviamente, otros países para negociar con los empresarios cómo pueden exportar sus productos a Europa. Bueno, con el tiempo, fue el año 2012, empecé a establecer mi propia empresa para compartir mi experiencia con respecto a exportación y business y también con el Perú porque, bueno, Perú es un poco diferente. Este tema vamos a tocar más tarde. El segmento de Alemania, otra vez, repitiendo, hay B2B grandes comparando como Cencosud, Metro, Wong, TOTUS, etc. También, B2B, empresas medianas y B2B, B2C, las empresas pequeñas. Si ustedes no tienen certificaciones de productos orgánicos, no tienen una cifra alta como proveedor, no recomiendo trabajar con las empresas grandes. porque ellos mandan, necesitan calidad y si tú no eres capaz de entregar los productos, vas a pagar una multa y eso va a terminar tu negocio. Mucho más fácil es trabajar con las medianas y también establecer su propia empresa y vender online. si tal vez ustedes que ya una vez han estado en Alemania tienen conocidos, familiares, amigos, establecer su propia empresa y vender directamente al consumidor. ¿Qué sectores hay? Software, Arequipa, para mí Arequipa, ¿quién es Arequipa? Arequipenos? ¿De Lima? ¿Todo de Lima? Ah, no. ¿Del norte? ¿Norte de Perú? Piura, Chiclayo. Entonces, ¿de dónde son? Cusco, Selva. Arequipa es el Silicon Valley de Perú. El software que la gente produce en Arequipa ya venden en Alemania, por ejemplo. Gastronomía hace aproximadamente 15 años con Gastón Acurio y su esposa alemana de Hamburgo. ¿Cómo se llama su esposa de Gastón Acurio? Astrid. Empezó también como una ola pequeña en Alemania. Ahora, hay restaurantes peruanos en Alemania en casi cada ciudad grande. En algunas ciudades como Hamburgo, Berlín, Frankfurt, Colonia, Múnich, hay entre tres y cinco restaurantes. Antes no había. Claro, con estos restaurantes llegan los productos peruanos y también en primer lugar Bisco. Bisco es cada vez más conocido a través de los restaurantes. Entonces, gastronomía es una posibilidad para ustedes. Joyas, textil y turismo. También frutas, superfoods, café, cacao, cobre y oro. ¿Qué quiere? ¿Quién quiere vender café o cacao en Alemania? ¿Quién o eso es poco? Normalmente hay mucha gente que conoce agricultura y quieren exportar estos productos. Nos enfocamos en superfoods. Aquí pueden ver algunas cifras del consumo en Alemania y yo no sabía, no lo he pensado que chía es el número uno en Alemania con respecto en superfoods. Y chía hay aquí en Perú, claro, en Bolivia y también hay en Uganda en África. Se puede encontrar diferentes países. Chía es el número uno. Después quinoa. Yo me recuerdo muy bien hace 20 años quinoa ninguna persona conocía quinoa en Alemania y aquí con todo el respeto yo tenía como la sensación que la gente dice quinoa es para gente pobre. Nosotros comemos McDonald's y tomamos Coca-Cola. Felizmente de mi punto de vista y con todo respeto eso ha cambiado. Quinoa matcha de Amarant y otros productos. mucha demanda mucha demanda pueden encontrar de un producto muy famoso de la sierra. ¿Qué producto creen que hay mucha demanda en Alemania? ¿Qué superfood? Superfood de la sierra. ¿Tienen una idea? Maca ya tres colores. Maca yo creo que Maca va a ser el quinoa del futuro en Alemania. Porque las tiendas especializadas en un nicho para vegetalianos o gente que come vegan ya venden Maca y los primeros productos de Maca se pueden encontrar en los supermercados grandes. Eso siempre es un señal que un producto es cada vez más conocido. Bueno, resumiendo hasta este punto. Aquí tengo mis líneas que me dijeron que tengo que estar aquí y no salir adelante porque las cámaras no pueden captarme. Aquí tengo más contactos con ustedes y les invito a una actividad, un taller. Ahora ya 30 minutos, yo he hablado 30 minutos, es demasiado, ahora toca a usted tener una cierta actividad. He preparado un mini taller. Un mini taller. Mini taller. Tarea, taller, una actividad. Hay cuatro preguntas. La primera pregunta es ¿cuáles son los símbolos de Alemania? Más tarde voy a hablar porque es importante saber las respuestas. ¿Cuáles son los símbolos? Piensan algunos segundos, intercambian sus pensamientos con la persona a su lado. ¿Cuáles son los símbolos de Alemania? Tal vez piensan en un ámbito profesional, pero también puede ser privado. ¿Cuáles son los símbolos? Bien, conversan, intercambian y después de un momento voy a preguntarles. ¿Ok? ¿Cuáles son los símbolos? Ideas. Volkswagen, ja, Uwe, BMW, Marcas, Deutsche Bank, ok, Toyota es otro Kontinente, automobiles, las Marcas, Mercedes, que más, que más, símbolos hay? No, en general, no solo automóviles, que más hay en Alemania? Cerveza hay, Bahia, escuché, algo más. Oktoberfest, ya, claro. Esas son las preguntas aquí, bueno, los taxistas ya me reconocen como americano o alemán, hay esas dos opciones y cuando empiezo a hablar saben que, ya, soy de Alemania, ah, Oktoberfest, Bia, BMW. Pero hay más símbolos. ¿Qué símbolos hay en Alemania? Bueno, ¿han visto este tren? La foto, ya, es el Deutsche Bahn, es también un símbolo, un tren, no es tren eléctrico, es un tren que va a través de Alemania. Otro símbolo, por ejemplo, en los colegios, ¿cómo es en los colegios de Alemania? No hay uniformes, no hay uniformes, y tampoco hay muros o seguridad en este sentido. Es también un símbolo de Alemania, no hay tanta seguridad como aquí. Mejor dicho, comparando con aquí, no hay seguridad, no hay vachimans, no hay ISIS. Yo creo que hay ladrones, puede ser menos, ya, puede ser menos, ya, pero justo hablé con mis hijas estos días, invertir en cámaras, invertir en más seguridad o invertir en educación. ¿Cuál crea más valor a un país? Muy bien hecho, símbolos, héroes de Alemania. Empezamos con los héroes de Perú, los héroes de Perú, Grau, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Martín. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, ok. Alán que sí. ¿Y Marios Vargas Llosa? Ok, eso es blanca y roja, la blanca y roja ayer, ok, les puedo contar que mi esposa fue a Rusia para ver la blanca y roja allá, con 30.000 peruanos de todo el mundo, también 5.000 de aquí, todos como hermanos. Bueno, esa es una inversión para desarrollar una cultura de un país, no importa si de dónde vienen, qué otros temas, qué colegio, dónde vives, en qué parte de Lima, Perú, provincia, etc. Todos unidos, eso es cultura. Bueno, los héroes de Perú, de mi punto de vista, con todo respeto, como extranjeros. Están muy cercanos con guerra, de una manera. ¿Cuáles son los héroes de Alemania? Los héroes de Alemania. Conversa entre ustedes con la persona a tu lado, pregunta, ¿quién es el héroe? ¿Conoces a un héroe alemán? ¿Quien es el héroe? ¿Cuánto más alto? No, no, no escucho. Beethoven, músico, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Pueden ver la diferencia entre los héroes alemanes y los héroes peruanos? Es importante saber. Si tú estás en una reunión, estás negociando con un alemán y empiezas a preguntar si te gusta Hitler, tienes un problema. Y aquí lo mismo para mí, si estoy en una reunión con un peruano y Mario Vargas Llosa y su ex esposa, un ejemplo, ya, listo esta reunión. Porque tienes que saber cómo es la cultura del otro país. Y con este conocimiento abres las puertas y los corazones. Tenemos rituales, rituales aquí en el Perú. ¿Qué rituales existen en el ámbito de una empresa, en el ámbito profesional? Rituales de Perú. Les cuento mi ritual preferido. No lo conocía. Es amigo secreto. Eso no existe en Alemania. Amigo secreto. Yo fui a ecoandino. ¿Alguien conoce ecoandino? Ya, es la empresa. Una caja en la entrada, amigo secreto. Ah, mi amigo secreto. Bueno, dado que mis hijas lo hacen en el colegio, yo sé cómo es. En Alemania eso no existe. Olvídalo. ¿Qué rituales hay adicionalmente aquí en el Perú? Rituales en el Perú. En la empresa donde usted trabaja. ¿Más alto? Panetón, Navidad. Una canasta con panetón y chocolate. Bueno, en Alemania no hay canastas en este sentido. Y tampoco hay panetón. Hay algo parecido. Se llama Stollen. Algo parecido. Pero aquí es obligatorio, panetón. Du pavo, chocolate, canasta. En Alemania no es común tener una canasta con un pollo, porque el pavo no existe normalmente. Y chocolate, no tiene importancia. Hay Glühwein. Es un vino especial. Un ritual, un cliente mío aquí en Miraflores me comentó. Cuando él fue la primera vez a Alemania, en todas las reuniones había café. Café, café, café. No solo café, café con leche. Siempre, siempre café. Y los viernes, bueno, esta empresa está ubicada cerca de Munich, del sur. Los viernes para desayuno, una salchicha alemana. Y un Weißwurst. Era impresionante para él. Muy impresionante. Rituales. Entonces, aquí, cuando tengo mis reuniones, yo me sirven agua, Coca-Cola, Inca-Cola. Bueno, yo prefiero agua y café a veces. La mayor me dice no. Un jugo natural. Es es el excelente aquí. Valores. ¿Qué valores hay aquí en el Perú? Valores. Sus valores del país. Valores. Puntualidad. Ya. Es excelente para entrar al mercado alemán. Ya. ¿Qué más? ¿Más valores? No, aquí, los barones. Empezamos con Barú. Sus propios, alegres, bailando, música, fiesta. La vida es hoy. Trabajo. Y en Alemania, los valores de los alemanes. Puntualidad. Muchas gracias. ¿Qué más? Orden. Franqueza. Bueno, de alguna manera, ya. De la manera de los alemanes. Ah, me cabe, ya. Un poquito secos a veces, ¿no? Pero es... Hay de todo. Como aquí hay de todo también. Bueno, esos son los valores. Y si tú no conoces los símbolos, los héroes, los rituales y los valores, vas a recibir, no tengo tiempo, no van a responder tu correo electrónico, no vas a vender tu producto, nunca vas a entrar al mercado alemán. Y al revés es lo mismo. Para los alemanes también. Sí. Hay algo más para tocar. Para como... Enfocarnos un poco más con respecto a la cultura. La distancia al poder, hay una diferencia grande. ¿Qué es distancia al poder? Imagínate, estás en una reunión en una empresa aquí. Y tú hablas, no hablas con el jefe o el socio. El resultado, de mi punto de vista, con todo el respeto va a ser perder tiempo. Porque la otra persona no tiene los poderes. Yo fui a una empresa, justo alemana era, ella era jefe de proyectos, me invitó. Yo fui a San Borja hasta Argentina, hasta la avenida Argentina en Linze, o Prenia. Un tráfico un poquito horrible. Y después de 15 minutos me dijo, sabes qué, el lunes viene el nuevo jefe de administración y recursos humanos. No puedo responder a tus preguntas. Bueno, después de 15 minutos regresé una hora hasta San Borja. Si en Alemania alguien te invita o está sentado en tu reunión y tú preguntas, ¿Quién más toma la decisión para comprar mi producto? Y él le responde, soy yo. Puedes creer en él. Esa es la diferencia de... Es la diferencia, distancia al poder. Los alemanes tienen poder en las diferentes personas. Aquí, con todo el respeto como extranjero, la mayoría, solo el jefe tiene el poder de tomar la decisión. Importante saber. También importante saber es el individualismo. Aunque aquí está cambiando un poco. Aquí todo es... Mucho es familia. Y también empresa, compañeros, amigos. En Alemania es más una sociedad... Yo. Yo quiero. Mi objetivo es. Aquí en el Perú, nosotros queremos. ¿A dónde vamos juntos? ¿Por qué está cambiando aquí? Mi primera impresión aquí hace muchos años eran los departamentos que vendieron aquí. Eran mínimo 150 metros cuadrados. Normalmente 200 metros cuadrados. Para familias grandes. Muchas personas. Pero está cambiando. Hoy hay 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. En Alemania es común. Común tener dos habitaciones, 60, 70 metros cuadrados. Entonces, es también un señal para mí de individualismo. En Perú está cambiando. Y la tercera dimensión es la orientación a largo plazo. El negro es Alemania. Máximo hay 100. Alemania tiene 83. ¿Qué significa eso? Los alemanes. Los alemanes aprecian trabajar a largo plazo con empresas. Tiene dos lados para ustedes. Un lado negativo, un desafío. Porque cuando ustedes tocan la puerta y ya tienen el producto que ustedes quieren vender, como las castañas dicen, muchas gracias por su oferta, puedes contactarme en dos años. El otro punto es, una vez has convencido a una empresa alemana, vas a trabajar años con ellos. Entonces, vale la pena invertir, establecer un vínculo comercial a largo plazo. Un plazo. Ya. Hemos tocado cómo es el Perú, de mi punto de vista en este momento, cómo es el mercado alemán, cómo entrar al mercado alemán, cómo tener éxito. Ahora, llegamos al punto, qué hacemos, cómo empezamos, cómo podemos encontrar clientes, cómo puedo contactar a los clientes y cómo puedo conversar a la persona que toma la decisión, que compra mi producto y después entregar el producto también me va a pagar. O mejor, antes me paga, después entrego el producto. Esto es como un esquema para ustedes que lo preparé. Pueden ver el impacto y los costos. Leer un libro, revisar páginas de web, tiene un costo bajo. Pero el impacto es limitado. Invertir, intentar solo, requerir tiempo y dinero y el impacto es limitado. Hay una excepción. Si tú hablas alemán o conoces a alguien que habla alemán. Si tú tienes a alguien en Alemania, te recomiendo intentar solo. Si no, mejor haces otra cosa. Invertir bien en coaching o en tener un representante en Alemania. Te va a costar, pero tú tienes muy claro y muy rápido, tienes claro si hay posibilidades para tu producto o no hay. En vez de intentar, 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 después de semanas, meses, años, dices, ah, no funciona. Un cliente mío tiene musgo. Musgo es un producto natural. ¿Quién conoce musgo? Musgo es, puedes encontrar en la sierra. Y, bueno, es difícil para, es un producto natural. Pero se necesitan para orquídeas y para esos animales que no son peces, otros animales que los alemanes tienen en la casa, como que lebran, esas cosas. Y él intentó entrar solo a Alemania. Semanas, meses y años, lamentablemente sin éxito. Y hay otras empresas que trabajan con un representante o tienen una persona de confianza y pueden encontrar a los clientes, la persona que toma la decisión, enviar las muestras y trabajar como un contacto de confianza en Alemania. ¿Cómo? ¿Vale, son? Trades, ya. Claro, Ferias hay mucho, hay Biofach, hay Anuga, hay Foodlogistica en Berlín. Bueno, la inversión son entre 5 y 10 mil dólares. Tiene un stand, vuelo, hotel. Y tienes, yo fui al ambiente en febrero, fue. Y los visité, cuatro empresas peruanas que tienen algo de albaca y decoración. Pero no me gustó, no me gustó, para ser franco, el lugar donde están en la feria era lejos, en el tercer piso, y con cien otras empresas de Asia. Es decir, es difícil posicionarse. Es difícil que un comprador te encuentre por casualidad. Si ya tienes contactos establecidos, es excelente. Pero mi experiencia es mejor invertir en un representante en vez de estar una semana en Alemania y después no pasa nada. Bueno, llegamos al final y después hay tiempo para sus preguntas. De mi punto de vista, los empresarios tienen que observar y escuchar. Observar cuáles son las tendencias en Alemania y escuchar qué dice la gente. Bromberoo es una plataforma excelente. Las informaciones que encuentro aquí en Bromberoo, si se hacen, ayudan mucho. Y también es importante conectarse con otros empresarios. O en Facebook, LinkedIn, por ejemplo. En Alemania hay Zing, es otra red social. Y caminar paso a paso, solo estar aquí, no va a cambiar nada. El cambio empieza cuando ustedes ya empiezan a contactar las empresas alemanas para aumentar su experiencia. Y al final es invertir en coaching y training y tener un representante. Yo tengo un boletín gratuito de Alemania. Cuando salgan en la puerta hay un QR code, pueden tomar la foto. Reciben informaciones de Alemania. Esa es la página web. Si quieren entrar, pueden verlo. Hay una sección en castellano. Y encuentran la dirección de Boletín. Para aumentar sus conocimientos. Y también, avísame, toman su tiempo para tomar una foto o escribir la dirección. Y cuando salgan aquí en la puerta hay un QR code, pueden tomar foto y entran directamente a la página para inscribirse. Es graduado. Esa es mi impresa. Gracias. Y la presentación pueden encontrar a partir de mañana en la página de Romperu. Yo publiqué un libro, también hay en castellano un libro, un e-book. Pueden encontrar la dirección cuando salgan. También con un QR code. Hay 33 entidades de negocios para Perú, también para Alemania. Los empresarios son alemanes y peruanos. Y yo conozco a todos que establecieron su negocio. Y escribí toda la experiencia aquí en este libro. Y al final quiero enseñarles un video de una empresaria que ya está en el mercado alemán. Y en mi canal de YouTube hago entrevistas. Hola, muy bienvenidos. Mi nombre es Holga. Holga, ella también es en Perú Consalt. Y eso es el podcast de Perú. De ideas de negocios. Y justo es el primer podcast que hago en castellano. Y es un placer presentarles a Silvia de Silvia Fashion. Muy bienvenidas aquí en Frankfurt. Muy buenos días. Yo soy Silvia Robles, Fabián. Gerente de la empresa Silvia Fashion. Silvia Fashion es una empresa dedicada a la confesión en líneas para damas. Estamos dedicados ahora en lo que es moda sostenible. Traigo una colección de lo que es en fibra de alpaca. Gracias. Estamos aquí, ¿dónde, en qué lugar estamos? Estamos en Frankfurt, Alemania, en la estación central de Frankfurt. Ustedes pueden ver, es todo en vivo. Y agradezco mucho a Silvia que está dispuesta a hacer esta corta entrevista, este podcast, así se dice. Silvia, nosotros hemos encontrado la primera vez el año pasado en la Perú moda. Así es. Tú estuviste allá presentando tu colección de los productos muy lindos. Y hay una conexión, un vínculo especial aquí, a Frankfurt. Sí, bueno, en realidad mi objetivo es mostrar aquí a Europa la colección de lo que hemos preparado en Perú moda. En Perú moda presentamos una colección inspirada a la mujer jaujina, a la mujer glamurosa. Ya que yo soy de jauja, entonces para mí es un orgullo presentar la cultura, transmitir la cultura en mis prendas, en las prendas de un vestido. Porque estoy acá en Frankfurt me impacta la cultura europea y pienso que debemos hacer mi intercambio cultural, traer nuestra cultura en la cultura europea. Esa es la visión que tengo. Hola, Silvia tiene una empresa diseñadora y produce aquí y vende en Alemania. Y nos encontramos en la feria Perú moda aquí, el año pasado. Su hija vive en Frankfurt, ella es más fácil entrar al mercado alemán, sin embargo ella habla ninguna palabra alemán. Pero conoce mucha gente en Alemania que apoya a ella para vender sus productos, a eso me refiero. Quiero conectarse, conocer a otras personas en el mercado siempre es una ventaja para ustedes. Otra clienta mía es peruana y vive en Munich, en el sur de Alemania, tiene su propio label de moda también, moda para yoga, y produce aquí en Lima, importa los productos a Alemania y como vende. Vende online, vende online, tiene un shop online y también va a las ferias, con este tema de yoga, tiene sus stands y vende sus productos. Y lo mismo pueden hacer ustedes también. Bueno, eso fue, eso fue nuestro viaje.